3, 2, 1, grabando. Bueno, vamos a continuar con la estructura de los protocolos. Hemos dicho que los protocolos se estructuran en capas, capa física, capa de red, capa de aplicación. Hemos comentado un poco a nivel de capa física, pues tenemos el medio de transmisión, el conector, velocidad de transmisión, diferencia de potencia, la adaptación de impedancias, topología, distancias máximas. Y a nivel de capa de red hemos dicho que es donde se define el enrutamiento, el tamaño máximo del segmento y el direccionamiento. Entonces, vamos a entrar un poquito en detalles de cómo funciona la capa de red en los protocolos. Aquí tengo unas transparencias sobre el enrutamiento, el enrutado. El direccionamiento, conceptos de enrutamiento en destino, en origen, tablas de ruta, rayas de valladas y conceptos. La capa de red. ¿Vale? Hemos dicho que los protocolos se dividen en capas, capa física, capa de red, capa de aplicación. La capa física es la capa de acceso al medio, la capa de red es donde se pone el direccionamiento y la capa de aplicación, el alfabeto, el idioma. ¿Vale? El detalle de la capa de red es donde tenemos direccionamiento, rutas y tamaño máximo del segmento. Entonces, ¿cómo se asignan las direcciones a un elemento en la red? ¿Cómo se mandan los mensajes para que lleguen correctamente a su destinatario? Bueno, esto realmente es un drama, es un problema en el internet de las cosas hoy por hoy. Es muy fácil, o bueno, tenemos muchas experiencias de la revolución industrial, de construir cientos, miles, millones, decenas de miles, decenas de millones de objetos iguales. Pero si los objetos van a tener que comunicar, hay que hacer algo para que sean diferentes, hay que hacer algo para que cada uno tenga una matrícula o un número único. Y esto es una cosa complicada y que no está bien resuelta. El tema de la consignación que llamamos. Hay fabricantes y hay dispositivos y hay protocolos que los dispositivos vienen de fábrica con una dirección única. Eso está bien, pero es caro y complicado. Y además tiene que haber una cierta entidad que se encargue de asignar unos rangos o unos slots de direcciones a los dispositivos. Por ejemplo, vosotros sabéis que todos los dispositivos que se conectan a una red de datos, a una red de ordenadores, a una red TCP y IP, tiene una dirección MAC que es única. Y hay una entidad en el mundo que si tú eres fabricante te da un rango de direcciones MAC. Los teléfonos móviles tienen en el IMEI, que es como la matrícula única de cada uno. En el ámbito que nos ocupa de la domótica y los sistemas de control, pues hay protocolos como Longworks, que yo os explicaré, que tienen el Neuron Chip que sale con el Neuron ID de fábrica. Pero hay otros que hay que darles una dirección. Y la forma de dar la dirección es muy variada. Hay con switches DIP, hay con ruedecitas, hay con pongo un cierto dispositivo en modo inclusión y hago clic, clic, clic y le incluye y le asigna la dirección. Es un poco un drama. Y luego, una vez que tengo los dispositivos direccionados en el segmento, ¿cómo se enrutan? ¿Cómo se comunican entre ellos? Bueno, vamos a irlo viendo. Evidentemente, lo más sencillo y lo más natural para empezar es agarrar los nodos y, bueno, pues para darles una dirección a cada uno, pues les doy un número. Nodo 1, nodo 2, nodo 3, nodo 4, nodo 5, etc. Esta dirección, repito, puede venir a asignar de fábrica o se puede configurar. Normalmente, todos estos nodos van a estar unidos por un medio compartido, radio o cable, normalmente por un bus o con un bus con ramales, un árbol, para que puedan hablar todos sin mayor problema. El problema nos llega cuando hay muchos nodos y, en este caso, hay que segmentar la red en varios tramos pequeños y conectarlas por un dispositivo especial en la red, un dispositivo que sirva para comunicar entre segmentos que lo llamamos enrutador. Bueno, lo primero que quiero decir y me gustaría que os amoblaréis la mente es que el tema de segmentar las redes muchas veces se hace por cuestiones más de lógica, de gestión y administrativas que por restricciones físicas. Por ejemplo, si yo voy a hacer un hotel, tiene cierto sentido que cada segmento de red corresponda a una planta del hotel y, aunque no haya completado el número máximo de nodos en el segmento, pues la siguiente planta que le ponga otro ramal, otro segmento de la red. Y en el medio ponga este dispositivo especial que sea un enrutador. Entonces, muchas veces cuestiones de gestión y administrativas se segmentan las redes por pura higiene de instalación más que porque se haya alcanzado el número máximo. Es muy raro que se alcance el número máximo. Entonces, ¿cómo se hace el enrutado? Pues normalmente hay un nodo especial que lo llamamos router que es capaz de conectar las redes entre ellas. Cuando tenemos varias rutas, pues bueno, entonces ya no nos vale solo un número. Tenemos que hacer una jerarquía de números de alguna manera para saber si el nodo pertenece a la red 1 o a la red 2. Entonces, si en una sola red me valen los números del 1 al 8, pues si ya tengo dos redes y quiero que el nodo número 2 de la red 1 hable con el nodo número 7 de la red 2, pues lo conveniente es que tenga una jerarquía y diga pues el 1-2, es red 1, nodo número 2 que hable con el 2-7. Red 2, nodo número 7. Esto es muy habitual. Entonces, lo que suele hacerse es que cuando un nodo quiere hablar con un dispositivo, él echa el telegrama en el bus y normalmente pues el router se va a dar cuenta de que ese telegrama está dirigido a un nodo fuera de la red, agarra el telegrama y lo enruta al segmento de red anexo. Esto, cuando un nodo normalmente sin mayor restricción puede hablar con los nodos en su misma red, pero si quiere hablar con un nodo de otra red, pues se lo manda al router o el router se da cuenta y lo recoge por sí mismo y lo manda al otro segmento. El router recoge el telegrama, mira si lo puede mandar en su otra pata de la red o si no, pues lo manda a un nivel superior y ya está. Si esto no fuera suficiente podemos unir varios enrutadores con varios edificios y varias plantas. Podemos tener una red, por ejemplo, pues como esta de dos edificios, red 1, red 2, red 3 y red 4 y unirlos con unos routers. Entonces, aquí probablemente con una jerarquía en dos números lo podría hacer y simplemente, pues bueno, la unión entre los dos routers a lo mejor les podría poner la primera dirección cero porque en realidad como están uniendo edificios entre ellos no es ni la red 1, ni la red 2, ni la red 3, ni la red 4. Es la red que une los edificios. Incluso, además de plantas, podemos unir varios edificios o podemos unir varias ciudades. Esto se puede complicar todo lo que queramos. Si la red es muy grande, normalmente podemos ir a una jerarquía a tres números, donde el primer número se refiere al edificio en el que está el nodo, el segundo número a la red que está dentro del edificio y el tercer número al nodo propiamente dicho. Podemos hacerlo todo lo grande que queramos. Entonces, vamos a hacer un primer ejercicio cuyo enunciado dice pintar una red con dos edificios unidos por dos plantas por edificio y una red por planta. Cargada red tiene ocho nodos y los routers solo pueden tener dos interfaces. Vamos a ver si soy capaz de hacer este ejercicio. Bueno, pues el ejercicio de pintar una red con dos edificios unidos por dos plantas por edificio y cada uno con ocho nodos, bueno, se puede resolver de varias maneras. Creo que hay varias soluciones. Bueno, cortaré el vídeo y pondré la solución, creo que la tengo por ahí. Pero incluso puedo pensar en complicarlo un poco más. En vez de dos edificios, puedo pensar en unir varios campus. Por ejemplo, el campus de Oviedo y el campus de Gijón y utilizo una jerarquía en cuatro niveles. Campus, edificio, red y nodo. Bueno, pues se puede pintar una red perfectamente a cuatro niveles con dos campus, dos edificios por campus, dos plantas por edificio, una red con ocho nodos por planta. No hay ningún problema. Bueno, ¿cómo funciona el enrutamiento? Una cosa muy interesante a pensar de todo esto es cómo funciona un telegrama que sale de una red. En general, si un nodo quiere hablar con un dispositivo de otra red, el router captura el telegrama y lo envía. El router captura el telegrama y lo envía a un nivel superior. ¿Y qué pasa si un nodo cambia de sitio? Bueno, pues en su nueva ubicación así de frente no va a funcionar. Algunos ejemplos de direccionamiento, como lo he dicho, yo jerarquía a cuatro niveles no conozco, jerarquía a tres niveles sí que lo hay. Por ejemplo, el KNX lo utiliza, utiliza un direccionamiento donde está el área, la línea y el nodo. Donde el área puede tomar valores del 1 al 15, la línea puede tomar valores del 1 al 15 y el dispositivo, nodo, equipo terminal puede tomar valores del 1 al 255. Ahí veis un poco cómo podría ser una jerarquía habitual en KNX. Podríamos tener un segmento de 64 nodos. El adaptador de línea siempre tiene la dirección 0 del segmento y nos une a la línea principal. Luego, con otro adaptador de área podríamos unir varias áreas, como esta página, y llegaríamos a una solución como esta, donde podríamos tener varias áreas, en concreto hasta 15, unidas por una línea de área principal, y podríamos tener hasta 15 líneas y cada línea hasta 64 dispositivos. En otro sistema que también veremos en el curso, en Busing de Ingenium, es parecido. Tenemos los routers que tienen dos patas y en cada segmento de red nos admite nodos, dispositivos terminales del 1 al 255 y los podemos unir por una línea principal. 255 por 255 routers son 65.000 dispositivos. Son redes bastante grandes. Redes malladas. Antes de pasar a las redes malladas, voy a parar un segundo también y voy a explicar una cosa. Sobre redes malladas. Las redes malladas son un poco peculiares. Las redes malladas en general utilizan enrutamiento en origen. Esto que acabamos de ver en estos ejemplos será enrutamiento por destino. Las redes malladas son las que se utilizan sobre todo en los sistemas radio, típicamente Zigbee, Z-Wave, Enosean y otras. Son vías radio y son redes malladas. Utilizamos la terminología en inglés, redes mesh. En estas redes lo que ocurre es que cuando vía radio un dispositivo quiere hablar con otro y tiene un obstáculo, puede reenviar el telegrama a través de la red mallada. En las redes malladas se hace enrutado en origen y es el que origina la comunicación el que genera la ruta completa del paquete. Esto hace que sean más sencillos los dispositivos intermedios y el número de saltos en la red está limitado. Por ejemplo, si hubiera un límite de cuatro saltos, de cuatro repeticiones, aquí, una, dos, tres y cuatro, nos da cuatro vanos de repetición. Este tipo de redes se suelen pintar como un grafo, como tengo aquí, o se suelen pintar como una matriz. Aquí podéis ver un gráfico como este, nodos 1, 2, 3, 4 y 5 y 6. Entonces, pinto en una matriz 1, 2, 3, 4, 5 y 6, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En la diagonal es el 1 con el 1, el 2 con el 2, el 3 con el 3. Bueno, uno no habla consigo mismo. Bueno, hay excepciones, hay personas que hablan solas, pero en general uno no habla consigo mismo. Entonces, es bastante fácil. Empiezas, el 1 con el 2 tiene un 1. ¿Por qué? Porque el 1 con el 2 tiene comunicación. El 1 con el 3 hay comunicación. Pero, por ejemplo, el 1 con el 4, ¿veis? Tiene un 0. ¿Por qué? Porque el 1 con el 4 no tiene visión directa. Esto es la forma en que pintamos estas redes malladas, estas redes mesh de sistemas de control vía radio, ¿vale? ¿Cómo hacemos el camino del 1 por el 4? Pues hacemos el 1 por el 3 y el 3 por el 4, ¿vale? El 1 por el 3 y el 3 por el 4. Aquí se ve muy bien. El 1 con el 3 y el 3 con el 4. Pues aquí, el 1 con el 3 hay camino y luego el 3 con el 4 hay camino, ¿vale? Lo solemos pintar de esta manera. O, por ejemplo, podemos tener una red más sofisticada y aquí, pues el camino del 1 al 6 pasando por el 3 por el 5, ¿vale? Pues empiezas mirando. El 1 con el 3 hay camino. El 3 con el 5 hay camino. El 5 con el 6 hay camino, ¿vale? Pues 1, 3, 3, 5, 5, 6, ¿vale? Evidentemente aquí, por ejemplo, si muere el nodo número 5 pierdo el 5 y pierdo el 6. Es claro, ¿no? ¿Lo veis? ¿Se entiende? Vale, entonces, ¿qué pasa si un nodo muere o lo cambiamos de sitio en la red? Por ejemplo, una cosa que me pasa mucho con el Z-Wave es que si el nodo 6, que lo puedo tener a lo mejor en la bordilla o en la bajo cubierta, me lo bajo al lado del controlador, así de frente, hasta que el controlador principal no cambie sus tablas de rutas, él va a intentar enviarlo hacia arriba por el último camino conocido. Aproximadamente, tengo visto que tarda como unos 15 minutos en darse cuenta de que ha habido un cambio. El enrutamiento en destino es bastante flexible y bastante bueno en tolerar los cambios en la red. El enrutamiento en origen que utilizamos en las redes malladas es bastante menos flexible. Bueno, y los tipos de mensajes, esto ya lo expliqué antes. Unicast es el mensaje uno a uno, multicast es el mensaje uno a varios y el broadcast el mensaje uno a todos. Por ejemplo, en un escenario de un hotel podéis verlo, se pueden hacer grupos, podemos tener el mensaje enciéndete la luz de una habitación, podemos tener el mensaje enciéndete todas las luces del pasillo de una planta o enciéndete todas las luces de todo el hotel, enciéndete todas las luces de la fachada. Sería un mensaje multicast. ¿Vale? Bueno, ¡Gracias!